La alpaca, sin duda uno de los más grandes mamíferos y herbívoros nativos de Sudamérica. Su dominio ecológico, su singularidad y su contribución capital a los criadores, desde tiempos antiguos hasta hoy, son únicos. La vida de los criadores de alpaca en Bolivia gira en torno a los camélidos, los emblemáticos que son parte de las culturas andinas. Aquí en Caripe tenemos la mejor alpaca, que se dice con la mejor calidad en fibra, y somos potencial en Caripe, y estamos conocidos a nivel nacional, que yo podría decir. Procamélidos siempre viene a dar capacitaciones a la gente, de cómo cuidar a los animales, de cómo, por ejemplo, dar incluso el alimento. Como un sistema económico de los criadores de alpaca, la mayor fuente económica proviene de la esquila y comercialización de la fibra de alpaca, cuya actividad es realizada muy cuidadosamente sin causarles ningún daño. El esquilado lo hacemos con tijeras, con diferentes proyectos que ha tenido la comunidad, también hemos tenido capacitaciones, entonces de esa manera hemos mejorado, también hemos implementado las tijeras, algunos instrumentos para que nos ayuden en la esquila. Como respuesta a las necesidades de las familias alpaqueras de Bolivia, en comercializar la fibra a precio justo, en el año 2014, nace la empresa estatal Iacana, cuyo giro y principal actividad es el aprovisionamiento de materia prima, producción, industrialización y comercialización de productos que son parte del complejo productivo de Camélidos. Teniendo como visión de ser una empresa líder en el rubro de la industrialización de productos de alta calidad, a partir de la fibra de Camélidos, para el mercado interno y externo, posicionando como una empresa dinamizadora del complejo productivo textil sector Camélidos, en el ámbito nacional. La misión es, impulsar con los actores sociales del proceso del cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural, a través de la transformación de la fibra de Camélidos, en tops, hilos y telas de alta calidad, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso al mercado interno y externo, para contribuir a la diversificación de la producción con empleo digno. En 2018, Yacana inicia con la producción y comercialización de tops, hilos y telas en el mercado interno y externo. Realizada la compra de fibra, Mujeres Experimentadas clasifica manualmente la fibra por su finura, longitud y color. Esta operación es estrictamente controlada por el personal de control de calidad, cuyo objetivo es cumplir con los parámetros establecidos en normas internacionales. La fibra de alpaca ofrece diversas bondades como suavidad al tacto, térmica, elasticidad, buena caída, antialérgica, brillo natural, higroscópica y colores naturales. De esta manera iniciamos los procesos industriales de producción de tops, que comprenden el lavado, secado, cardado y peinado. Continuando con el proceso de hilatura, que comprende en preparación de la mecha, hilado, enconado, acoplado, retorcido y acabado, para garantizar la calidad de nuestros productos que exigen nuestros clientes nacionales e internacionales. Contamos con la tecnología de última generación. Luego seguimos con el proceso del teñido, que consiste en dar color al hilo, de acuerdo a las últimas tendencias de la moda. Finalmente, cerramos el ciclo productivo con el tejido de telas, paños y casimires de alpaca y mezclas. Yacana actualmente está procesando hilo garantizado. No tiene mezclas. Están garantizados con la norma de IMORCA, de IMETRO, garantizados 100% naturales. Yacana ofrece una gama de colores naturales en tops e hilos de diferentes títulos con una amplia gama de colores naturales y teñidos. Yacana, hecho en Bolivia.